¡Gracias! Me gusta tu boquita, si traves rocito y como me agarres el mundo Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Te combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal Hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleras to' mi latido, es que me gusta to' de ti Te cuento pa', te cuento el latido, es que me gusta to' de ti Es que me gusta to' de ti Ronda venida a tu agua al polo y sabe que le llego a darnos un gol En la razón me gusta ponerle en polo y yo que dash la camisa small Y como la única es esto, por ti me controlo y me quedo quieto Que quiero comerte pesa completo, de seguro mejor que un peco Tu micro, posi, doble, onzi Eres una sola bioglossi, ya yo le disto la posi Yo pude poco, llame su valer, me vuelve la paja del carro Espera, esperale Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo afuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal, mami Aceleras to' mi latido, es que me gusta to' de ti De tu a tu pa', de tu alejido Es que me gusta to' de ti Por ti, por ti, por ti Es que me gusta to' de ti Por ti, por ti, por ti Es que me gusta to' de ti Aceleras to' mi latido, es que me gusta to' de ti De tu a tu pa', de tu alejido Es que me gusta to' de ti Es que me gusta to' de ti Es que me gusta to' de ti